Reído, reído Lucha por el agua, también por la luz Arreglo a las calles, si no verme un rebú Reído, reído El reino, reído El reino, reído El reino, reído El reino, reído No hay como este, reído El reino, 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 reído Reído Retienda a los viejitos, a los niños y a la juventud Aquellos que nada tienen, le consiga su mango Ingresa a los hogares, crea los botetos sin permisos Con problemas de drogas, para que vuelvan seguidos Reído, reído El reino, reído El reino, reído El reino, reído Pasan todo un poco oeste Reído, reído Reído, reído Roberto Díaz, reído Alberto Díaz, reído Hasta el saco lo dice Alberto Díaz Reguidón Alberto, 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 Alberto Díaz ¡Alberto! ¡Y falta más! Educa la población por más de 30 años Aporta al país cientos de profesionales En la sala capitular aporta grandes proyectos O se ayudará a desarrollar pues llegó allí para eso ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Leguidón! 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 ¡El reguidón! ¡Leguidón! ¡Leguidón! ¡Y eso no se queda ahí! ¡Leguidón! ¡Ahora es que falta más! ¡Leguidón! ¡Leguidón! ¡Pero Mambo! ¡Leguidón! Esta sociedad merece el omega Un hombre como Alberto lo haremos reguidor Él demostrará lo que es bien reír Por el bien de la comunidad, también de nuestro país Rájido, Rájido, Alberto Rájido, Rájido, Rájido Generación de empleo, salud, educación, el arte, la cultura y la alimentación Es así igual a Alberto Díaz Rájido, Rájido, Rájido Alberto, Rájido El líder, Rájido Por un mejor municipio, Rájido El doctor Alberto Díaz, Rájido Por el partido de Márquez, Institucional PDI Por el bienestar de nuestra gente, Rájido Machu, Rájido Alberto Díaz, Rájido Rájido Gracias por ver el video.